Hola gama youtube, bienvenido a nuestro canal de como configurar en este corto video les enseñaremos como ver el email de este teléfono del Motorola Moto G pero antes los invitamos a suscribirse a nuestro canal aquí abajo donde si suscríbete o subscribe le pueden dar click y de esa manera estar al tanto de todos nuestros videos dejarnos preguntas, comentarios, sugerencias y también los invitamos a visitar nuestra nueva página web que se llama trucosparacelulares.com ahí también encontraron una lista ordenada de todos los videos que ya hemos hecho de este celular y todos los videos nuevos que vamos haciendo y de los distintos móviles que vamos a ir comprando y haciendo para ustedes, resolviendo sus dudas bueno para ver el email, procedimiento es muy sencillo vamos por acá por arriba, vamos, deslizamos el dedo empezando por notificaciones, vamos acá arriba a configuración, luego vamos aquí a configuración y luego vamos a desplazarnos hacia abajo completamente donde dice acerca del teléfono y aquí en acerca del teléfono vamos a ir aquí a la segunda opción donde dice estado ingresamos a ella yo voy a tapar rápidamente mi email no quiero que vean cuál es el email de este teléfono así que voy a darle estado y subir el teléfono rápidamente listo, vamos a ver dónde está el email ajá, listo en estado encontrarán la opción del email aquí pueden ver el email aquí está parte del email pero yo estoy tapando el resto del email así que básicamente es ingresar a la opción de estado bajar y encontrar la opción de email eso fue todo por este video muchas gracias por ver nuestros videos y no olviden suscribirse a nuestro canal o visitar nuestra página web muchas gracias